¿Te gusta la sopa, Eni? ¿Te gusta la carne? ¿Papá, le das carne? A él de él. Si come todo lo colgó. ¡Mmm, qué rico! ¿Y las pastillas de superpoderes? Me las comí yo, las comí todo solo. ¿Y qué hiciste hoy en el jardín? Las pastillas, las pastillas, los niños, los tigres. ¿No querías compartir con Agostina? No. ¿No? ¿Y con qué jugaste hoy? ¿Y al sueño? Señora, porque comí un pedazo de milanesa, te llevo a ti. ¿Con Bruno, Agostina y con quién más? Con Delfina. ¿Josefina? No, Delfina. 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 Ah, Delfina. Qué linda que es Delfina. ¿Me das el choclo si no lo comés, señor? ¿Lo puedo comer yo? Para cualquier periodista, incluido Mauro Viales, Delfina, Delfina. ¡Mmm, qué rico! Delfina, instalar un tema del cual después repercute en los hicieros, en programas de espectáculo por Osmosis, en programas como el nuestro, me parece que te ha dado mucho a cualquier periodista. ¿Le guste o no le guste a los demás? Yo no le guste.